Y el día de hoy toca la diversidad de lo que es el trabajo de altura. Ya, gracias, buenas noches, chicos. Entonces vamos a comenzar, voy a compartir el material para que puedan ver. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Ok, bueno, listo. Bueno, aquí ya se puede ver. Sí, ya, perfecto. Bueno, el curso del día de hoy es un curso de lo que es trabajo de altura. No vamos a centrarnos en eso. El contenido del día de hoy, vamos a hablar sobre uno, la normativa, más o menos, de qué trabajo, qué dentro de la normativa de los trabajos de altura, qué es lo que hay. Luego las obligaciones. Luego vamos a hablar del tema de supervisores, o sea, las obligaciones de cada uno, supervisor, empleador, trabajador. La definición de trabajo de altura. Actos y condiciones subestándar o inseguros, como ustedes le pueden decir. Vamos a hacer un recorrer. Ya lo tienen claro. Riesgos asociados de trabajo de altura, el quinto punto. El otro, los EPPs para trabajos de altura. El otro sistema es ARNES, partes de ARNES también, que es importante. Manejo e inspección del ARNES. Medidas prevención para trabajos en altura. Medidas generales de prevención. Aseguramiento de herramientas y materiales para trabajos de altura. Otro punto es el sistema de detención contra caídas, línea de vida, ARNES. Vector caída, rescate del trabajador, síndrome del ARNES, tipo de rescate. Entre otras cosas, también incluido un poco de PETA, los PET, los permisos, los PET, los análisis. Y unos análisis de casos para concluir con la clase. Entonces vamos a comenzar. Bueno, en la normativa. En la normativa tenemos lo que es la 29783, que ya todo el mundo lo sabe. Digamos, es el pilar, es la ley, digamos, es el que debemos seguir sí o sí. Tenemos el DS, ¿no?, que es el 205-2012, que también está, incluye también el reglamento y te indica cómo debes hacer paso a paso. No paso a paso, pero te indica qué es lo que más o menos debes hacer con respecto a un poco más elaborado, o es play, más, más este, te indica con, digamos, por ejemplo, en la ley te indica debe tener política y objetivos. En cambio, en la DS te indica debes tener para los trabajadores, ¿no?, algo así. Bueno, tenemos otras DS, tenemos la norma G050, que es donde indica los trabajos de altura, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué equipos usar, entre otros. El reglamento de seguridad de identificaciones, que también, y una norma internacional, ay, perdón, norma internacional es el ANSIS, ¿no?, Z359, que son los requisitos también de lo que son sistemas personales o sistemas y componentes para atención de caídas, que, bueno, este, esta normativa que es internacional. Comenzamos. Entonces, acá la ley. Primera parte, lo que la ley 29.783. Bueno, en lo que respecta al tema es el principio de prevención, ¿no? El empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no tienen vínculo laboral, que prestan servicio al centro de labores. Debe considerarse factores sociales, laborales y biológicos diferenciados, ¿no?, en función al sexo, incorporando la dimensión de género, en la evaluación y prevención de los riesgos de la salud laboral. Bueno, esto indica más que todo lo que, o sea, dice lo que es el principio de prevención y que también está dentro de la ley. Ok. ¿Qué son los trabajos de alto riesgo? Bueno, los trabajos de alto riesgo son aquellas elevadas de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador, con ocasión o como consecuencia del trabajador que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo serán establecidas por la autoridad competente. Exacto. ¿Qué son los trabajos de alto riesgo? Bueno, son trabajos, digamos, que no todos los hacen, ¿no? Debes tener un curso, como lo expliqué antes, son trabajos muy delicados, son trabajos que deben ser supervisados, deben ser elaborados, no se pueden hacer de la nada y son muy específicos. No siempre vas a ver, por ejemplo, muchos trabajos de alto riesgo, ¿no? Y en este caso es un trabajo, vamos a hablar de trabajo de altura. Ok. ¿Las obligaciones del empleador, supervisor y trabajador? Bueno, garantiza primero lo que es la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. Garantiza oportunas capacitaciones y entrenamientos en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o funciones específicas. Digamos que son las obligaciones es que, de la empresa, es que el trabajador esté sin ningún problema, sin ningún riesgo, que no le pase nada, que esté capacitado, que esté entrenado, sobre todo en realizar funciones de los trabajos en alto riesgo, ¿no? Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad, que puede ser presencial más. Durante el desempeño de la labor y cuando produzcan cambios en funciones de puestos de trabajo o en la tecnología. Los trabajadores también tienen derecho a hacer EMOS, que son los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Cada dos años, de manera obligatoria al empleador, a los trabajadores. Los exámenes médicos de salida también, si quieren lo hacen, si no, no. En el caso de los trabajadores que realizan, el trabajador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. A ver, ahí quiero comentar algo en lo que respecta a los exámenes médicos ocupacionales. Este, estos exámenes médicos sí te indican que puede ser cada dos años, pero en trabajos de alto riesgo varían. En realidad hay algunas empresas que lo hacen anual. Y es lo más recomendable porque, a ver, en estos hay muchos riesgos, o algo, y no te das cuenta, ¿no? Entonces, algunos lo hacen anual y algunos lo hacen cada dos años. Es depende. Ok. Hay obligaciones del supervisor, obligaciones del trabajador, y esas dos, ¿no? Vamos a ver acá obligaciones del supervisor primero. El supervisor es la persona que debe estar atenta, que debe estar ojo, digamos, debe estar observado y todo. Debe asegurar que todo personal conozca y entiende el procedimiento de los permisos de trabajo. Inspeccionar el área, los equipos, si las condiciones están bien, si las personas están capacitadas, si saben lo que van a hacer. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en lugar del trabajo, ¿no? También les indiqué que a veces en charlas es importante dar de repente la matriz de identificación de peligros o riesgos, o de repente también dar lo que, explicarle el procedimiento que expliqué en la primera clase, ¿no? Cómo tener un procedimiento para que puedan seguir un flujo. Completar el ATS también, un permiso de trabajo de altura. Segura, asegurarse de mantener en el área de trabajo una copia de permiso de trabajo de altura, exacto. A ver, ha pasado, a ver, justo, ha pasado en el cual de repente has hecho tu ATS y tus PETs, ¿no? Y de ahí te vas, ¿no? Eso, eso, de ahí te vas, ¿no? Pero de repente, digamos que tú eres un tercero y estás dentro de una empresa grande y estás trabajando y tú eres un tercero que está trabajando para la empresa por ahí por un trabajo puntual. No es... Entonces, llenas tu PET, tu ATS y tiene que ser firmado por el provisionista del tercero, por el de seguridad de la empresa grande y por los trabajadores, ¿ya? Entonces, una vez que he firmado todo, esto se queda con el provisionista de los terceros para que cuando ha pasado en otros lugares que hay supervisores que son de seguridad y hay otros supervisores que son de otra área de la empresa grande, entonces pasan y te piden, ¿qué estás haciendo? Bueno, no es que vamos a hacer, a ver tu ATS, a ver qué es lo que estás haciendo y lo revisan. Si el prevencionista tercero no tiene esto en la mano, le llaman la atención y, digamos, es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que tú lo haces y lo guardas o lo dice, ah, ya, ya terminamos, chicos, ah, lo guardas. No, tiene que estar siempre en la mano y recordarle a cada uno qué es lo que sigue y qué peligros y riesgos pueden haber. Porque lo puedes hacer en la charla, sí. En ese momento cuando pasen de y hacen una cosa a otra cosa. Obligaciones del trabajador. Bueno, las obligaciones del trabajador es cumplir con las normas de reglamento, instrucciones de los programas de seguridad, salud del trabajo, en el trabajo, usar adecuadamente los instrumentos. Además que todos los CPPs que les brinda la empresa, ¿no? No operar o manipular equipos de... Disculpa, ¿está tú? No operar o manipular equipos maquinarias, herramientas para los cuales no están autorizados. Y entre otras funciones, ¿no? Otro, participar en capacitaciones, inducciones, jornadas del trabajo. Estas capacitaciones e inducciones en realidad son consideradas horas extras, por si acaso. No es que te están dando y tienes que quedarte obligatoriamente. Otro es comunicar la situación, ¿no? Que se ponga o pueda poner en riesgo la seguridad, ¿no? Informar de los peligros. Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, ¿no? La ocurrencia de cualquier incidente, accidente o enfermedad. Estas también se emplean en las charlas. Cuando ocurre un accidente o un incidente, es importante mencionarlo en la charla de cinco minutos que se da al comienzo en cada área. Y así los empleados de los trabajadores están, digamos, informados de eso. Ok. Definición de qué es un trabajo de altura. Ok. Según la norma G050, que es seguridad durante la construcción, porque mayormente está metido ahí en trabajo de altura, porque en construcciones se hacen bastante esta actividad. La actividad se define como trabajo de altura aquel que se realiza por encima de 1.80 metros. Ya. Una vez que es 1.80, ahí recién puede ser considerado un trabajo de altura, ¿no? Donde existe riesgo de caída a diferentes niveles. Algunos ejemplos de trabajo de la altura son los realizados en escaleras, andamios, pocos, elevadas u otros. Actos y condiciones subestándar. Actos es, digamos, actos es, la palabra lo dice. Lo que tú haces, sabes que no debes hacer y lo haces, ¿no? Entonces, según la ley y reglamento, indica que un acto es cuando no respetas el procedimiento, no usas el EPP, operas sin autorización, usas equipos defectuosos, creas distracciones en el sitio de trabajo, hablas con el trabajo, y pueden haber varios factores, ¿no? Puede ser un factor personal, factor, este, de, digamos, que estás rebelde y no quieres usar nada, ¿no? Entre otros factores, digamos, de trabajo, puede ser de estrés, estás estresado, ah, no quiero usar esto, no, no, yo quiero acabar y te vas, ¿no? Entonces, hay varios factores. Este es un acto inseguro, para recordar un poco. Acá podemos ver, ver cómo esta persona está pintando la pared, pero no tiene ningún equipo de protección, está con escalera que encima está más o menos roda, está con, ha puesto la pintura en una base que ni siquiera lo veo consistente, entonces, es un acto inseguro. En la otra vemos que está poniendo, digamos, para, para la pared, sacando el ladrillo, me imagino que ahí va a pintar, pero está ahí tirado, arreglando, no tiene ningún EPP, es entre otros, entonces es un acto. Acá vemos este también otro acto que está en el techo, no tiene arnés, no tiene zapatos de seguridad, ¿no? Mal. En el otro, peor todavía, porque encima están con ladrillos, ¿no? Podemos ver que también esta que le pasa, no tiene esa escalera como baja, no, me imagino que ni siquiera hay otra persona agarrando la escalera, no tienen arnés, no tienen casco, ¿no? Nada. Ahora, condición subestándar. Según la condición subestándar, este es un, digamos, se define como una condición, todo el entorno, el ambiente que te puede rodear, que puede estar llena de peligros, ¿no? Por ejemplo, equipos en mal estado, herramientas defectuosas, señalización insuficiente, falta de orden y aseo de área de trabajo, iluminación y ventilación adecuada, nivel de ruido excesivo, entre otras, ¿no? Perdón, ¿se oído? Ok. Esta condición subestándar, por ejemplo, el andamio es un caos, ¿no? Falta de orden y el área y el andamio tampoco no se ve bueno. El otro, no hay señalización en el área de trabajo, ¿no? No sé quién va a quién, están usando una máquina y la gente está pasando al costado. El otro, es incorrecto montaje de andamio, ¿no? No sé, incorrecto, que ponen las sillas encima del andamio, o sea, para tener un poco más de altura. El otro, falta de aseo en el área. Entonces, más que todo eso son los actos y condiciones, ¿no? Yo les comento un acto que hubo una empresa, que, bueno, estaba por ahí, y lo que pasó fue que había un chico que, bueno, un trabajador que estaba, que era un montacarguista, que estaba manejando, y en eso le di. Y le dice al otro, le dice, por favor, mueve el montacarga más, más este, más adelante, que dice, estoy ocupado, estoy viendo unas cosas. Y el chico que iba a mover no tiene certificado de montacarga, no tiene curso. Pero el otro pensó que como el montacarga mover es rápido, no es fácil, cualquiera lo puede agarrar. Entonces el chico, el otro trabajador, entra al montacarga a moverlo, y a la hora que lo mueve se pone nervioso, y en vez de adelanta, pero muy fuerte, muy brusca, y no sabía cómo, o sea, le seguía avanzando y no sabía cómo frenar. El montacarguista, el montacarguista que estaba, que estaba, digamos, que el montacarguista que había dicho que vaya el otro, le fue corriendo y puso el freno de mano. Eso es un acto inseguro de que ha hecho la otra persona, que ha manejado, manipulado, montacargas sin tener un curso. Y también se podría ver como un incidente. Ustedes saben que un accidente es cuando te pasa algo mal, un incidente es cuando, bueno, son cosas que te podía haber pasado, ¿no? Entonces, se podría ver también como un incidente, pues no se chocó, no atropelló a nadie ni nada, no hubo heridos, pero si es que de repente el otro no reaccionaba, se convertía en un accidente. Entonces, ahí hubo un acto, ¿no? Y también hubo un incidente que se podría... ...para que lo puedan tener claro. Segundo. Ya. Ya. Sigamos. Ya. Los riesgos asociados de los trabajos en altura. Bueno, ¿cuáles son los riesgos asociados de los trabajos en altura? Bueno, son riesgos a caída a un mismo nivel, riesgo de caída de los objetos, ¿no? Por arriba, es por eso que usan cascos también. Riesgo de electrocución, riesgo de atrapamiento por medios de elevación, riesgo ergonómico por la adopción de posturas, de repente te estiras, te pones un costado. Entonces, ahí implica también mucho el tema ergonómico, ¿no? Hasta ahí cómo vamos, ¿todo bien? Sí, está bien, ninguna pregunta. Ok, sigamos. Sigamos, sigamos. Los equipos de protección personal para trabajos en altura. Bueno, hay varios equipos, ¿no? EPPs, no sé, EPPs, otros le dicen EPIs. Ya, depende más o menos cómo le llame, ¿no? Hay casco de seguridad, sí o sí debes tener barbiquejo también, porque el casco se te mueve también y sirve mucho para protección de calma. Es lo que es el guante, el guante de ir el casco. Lente de seguridad también, porque a veces estás arreglando, estás mirando algo y te cae algo en el ojo y te puede entrar algo, te quita visibilidad. Tienes un momento en el que te quieres limpiar y te caes. Guante de seguridad también para sostenerme bien lo que agarras y lo que estás metiendo, aunque a algunos no les gusta mucho usar el guante porque o no da con su mano, no tienen mucha movilidad. Uniforme también, ¿no? Y respecto también, zapato de seguridad, sí. Ideales porque tienen punta de acero, ¿no? Algo te puede caer, algo pequeño, de repente un poco piludo, pero pequeño y no pasa nada. Y arnés de seguridad de cuerpo completo. Ok. Con respecto a este arnés de seguridad, ¿no? Tenemos la norma G050, que por seguridad durante, digamos, la construcción, que es de la construcción, se define arnés de seguridad como un dispositivo usado alrededor de algunas partes del cuerpo, ¿no? Hombros. Perdón. Ya. Mediante una serie de correas y cinturones. Como verán, hay correas, primero se tiene que ajustar en la parte del pecho, se tiene que ajustar en la parte de las piernas, y en la parte de atrás siempre debe estar alineado en forma horizontal. El tema del que es este, no sé si nombre, es como el mosquetón, pero no me acuerdo cómo se llama ahorita. Ya. Eso debe estar de forma horizontal. Ya. De ahí, esto puede ubicarse en la espada, así como indica, ¿no? Se conecta. El enganche debe estar en forma horizontal, con un absorbente de impacto y dos anillos de la altura a la cintura. Ok. Esa es la forma como tú te lo colocas, te lo amarras, te lo aseguras, ¿no? Para poder hacer un trabajo de altura, y ese es un arnés. Ahora, ¿cómo? Más fácil colocarlo, yo prefiero colocarlo, bueno, acá justo hay una diapositiva más adelante, este aspecto, que te indica paso a paso qué es lo que debes hacer para colocar tu arnés. Primero, sostener el arnés por el anillo de posterior, y sacudir el arnés para permitir que todas las cintas caigan en el lugar. ¿Sí? Desabrochar y soltar, digamos, algunos cierres, ¿no? Comenzando por la parte superior, algunas correas. Luego, colocarse el arnés. Para colocarse el arnés, lo que la mayoría hace, lo pone en el piso, lo estira, pone las piernas, y se sube el arnés. Una vez que se sube el arnés, ahí ya, digamos, ya te... cuatro. Asegurar las piernas, conectar las partes metales, conectar la correa ajustable del pecho, culminar y verificar que quede espacio de tres a cinco dedos para mayor comodidad. Exacto. Que no esté muy apretado, porque, por ejemplo, si te caes, la fuerza también hace que te pueda producir herida o mucha fricción en esa parte donde lo ajustas mucho. Ya. Este arnés no solo se usa para trabajo de altura, sino también lo pueden ver de repente para los deportes, ¿no? Si, por ejemplo, practicamos, practican el tema de escalada de muros, escalada de, digamos, escalada al exterior, ¿qué más puede ser? O esos, esos juegos que a veces, no juegos, no, deportes de canopy, o, no sé, otras cosas, digamos, que se implica, sí, un poco de trabajo de altura, pero no de manera de trabajo, sino de manera de ocio. implica el arnés y también se lo colocan así de esa manera. la forma de cómo se coloca el arnés para primero ya tener la protección de, en esa parte, ¿no? ahora, ¿cómo tú inspeccionas el arnés? en caso de que se observen cortes, abrasiones, quemaduras, o cualquier tipo de daño, deterioro, el equipo personal, eh, debe ser inmediato puesta fuera de servicio. Todo arnés y línea de vida que haya soportado la caída de un trabajador debe descartarse de inmediato. este es importante. Tengo que tener una resistencia de 5.000 libras, ¿no? eh, acá hay que descartar, hay que indicar que para revisar el arnés debe estar bien, 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 o sea, no bien hecho, pero debe estar correcto. Exacto, no debe haber cortes, no debe haber deterioro, y lo más importante, si tú te caes una vez con el arnés de cuerpo entero o la vez que uses, ya ese arnés ya no sirve, ya ese arnés lo boto. Ayer está nuevecito, no tiene ningún corte. Sí, pero justo Juan se cayó ayer en la tarde con ese arnés, y bueno, le soportó su caída, y ya, bueno, ya, ya fue usado adornés, entonces ya, chau. Así como las bolsas de aire de los, de los carros, cuando ocurre un accidente, ya una vez que uses la bolsa de aire, ya tienes que ponerte otra, si no me equivoco, o, o este, o ya no tener, ¿no? Pero, no es que esa bolsa de aire se mete y se vuelva a estar, no, igual que en el arnés. Ok. Medidas de prevención de trabajo de altura. Bueno, son, hay medidas generales de prevención. Estas medidas de prevención para, para la realización de trabajo, son los siguientes, ¿no? Primero, capacitación. Luego, los PET, luego los ATS, ¿no? Luego, lo que es permiso de trabajo de altura, luego las charlas, luego el uso correcto, el orden y limpieza, que es muy importante, y la señalización también. Ya. Digamos. Ahora, el tema de señalización. En señalización, cada vez que haces tú una obra o algo, tienes que señalizar hasta, si es que limpias hasta el piso, debes tener señalización. Y es así, pisorresbalos, ¿no? La señalización. Entonces, en general, se debe evitar la permanencia y circulación de personas y vehículos debajo del área, sobre el cual se efectúan trabajos de altura, debiendo, debiendo a cordonarse, o bueno, con cintas, debiendo poner cordones, poner de repente, este, conos, ¿no? Y poner, digamos, ya una cinta que indique que no puede pasar, en forma de rojo, caída de objetos, entre otros. Acá hay que decir, señalización, exacto. ¿Por qué es importante esta señalización? ¿No? Porque evita la permanencia y circulación de las personas alrededor, previene cualquier riesgo que pueda pasar, señalización con cintas de peligro, color rojo, ¿no? Y caída de objetos, no pasar, también. Y las herramientas de mano deberán estar amarradas al cinturón del trabajador, con una soga de nylon de 3,8. Si hay herramientas que suben, debe estar también con un cinturón. No lo debe tener en la mano, viendo, o algo. Y, bueno, señalética para los de afuera, también. O sea, para los de alrededor, las personas que no trabajan en eso, ya están pasando. Ok, como otro punto, tenemos el aseguramiento de herramientas y materiales para trabajo de altura, como mencioné hace un ratito. Toda herramienta de mano deberá amarrarse en un cinturón, ¿no? del trabajador con una soga de nylon de 3,8. Así como están viendo en la foto. Ya. Y de longitud suficiente para permitirle facilidad de maniobra y uso de las herramientas. Asimismo, la movilización vertical de materiales, herramientas y otros, en general, deberá efectuarse utilizando soga de nylon. de resistencia, digamos, comprobada cuando no se disponga de medios mecanizados de insaje. Ok. A veces han visto que son herramientas muy grandes, o de repente no cabe en el cual lleves al trabajador. Y estas herramientas son pasadas mediante una soga de nylon. Entonces son pasadas por soga de nylon, por otra persona. ¿Vale? Vamos a decir, ¡Pasa, 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 o que vaya cayendo así, ¿no? De forma, digamos, disminuyendo para que la herramienta vaya cayendo. Y así se pasa todo lo que es herramienta. Para que no ocupe tanto espacio al trabajador que está en altura, porque es incomodo. El otro es un sistema de tensión contraídas, ¿no? Todo trabajador que realice trabajo de altura debe contar con un sistema de tensión que está compuesto por un arnés, se pone, y de una línea de enganche con amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro. Ok, esta línea de enganche y amortiguador, el amortiguador es como un colchón chiquito, ya que ahí está, ahí amortiva toda la flecha, todo, digamos, toda la energía cuando se cae, es la línea de enganche, ¿no? Los dos mosquetones que se ponen, digamos, para poder tener más seguridad, ¿no? Siempre que la altura de caída libre sea uno de punto ochenta, al menos de uno punto ochenta del borde, de losas, ¿no? Puede también, el sistema de tensión contra caídas debe ser en planos inclinados, tejados, taludes de terreno, entre otros, porque ahí ya te puedes rebalar, y ahí ya te soportas y es que te caes. Tenemos la NTP, que es la 851-002 de 2016, ¿no? Que es un sistema de protección de caídas, ¿no? Lo podemos buscar también por internet, por Google, lo cual es, ¿no? Todo sistema de tensión de caída que contengan su estructura, materiales sintéticos, como nylon, que son las sogas, todo eso, debe tener vigencia no mayor de cinco años desde su fabricación. Ahora, dice, no, pero yo le compré acá a mi amigo el año pasado, sí, pero ya su fecha de fabricación dice que ya tiene cinco años, entonces tienes que votarlo. Es así. No es que cinco años para Pepito, cinco años para Carlisle, ay, ya acabo, ya va a acabar cinco años, toma, Carlos. Cinco años en general, cinco años su vida útil, ¿ya? No se deberán utilizar ni atar nudos en línea de conexión, línea de vídeo, conectores de anclaje, ¿no? No se usarán nudos de enganche, deslizantes, un reemplazo de dispositivo de tensión de caída. Eso es más que todo más artificial, por eso, y es peligroso. No se puede usar estos nudos para amar. No, así me aseguro, ¿no? En menudo de scout, desde cuando era un scout, o sea, hacer nudos, no, nada de eso. Ok. Para ascenso, descenso de grúa, torre con escalera verticales, ¿no? Continua, se usará un sistema de rastreo compuesto con una línea vertical y freno de soga. Exacto, hay frenos de soga, son como metales, como unas cositas. Más adelante va a pasar un video que también va a mencionar sobre esto, así que ya ahí lo van a ver. El sistema de lo que es línea de vida, ¿no? que es la línea de vida según la norma, ¿no? Es un cable o cuerpo. El punto de anclaje inicio y final. Y manteniendo una protección de caída entre aquellos puntos, ¿no? Cuando se usa de forma vertical, ¿no? Requiere una freno de soga, que es los frenitos que les digo, ya, que permite la conexión de línea de enganche, así como su desplazamiento en sentido de, ascendente, contraba, descendente. La línea vertical puede ser, la línea de vida puede ser vertical, puede ser tal, fija, o móvil de repente cuando quieres irte de un lado a otro. La línea de vida, ¿no? Acá podemos ver, no, hay vertical, no, vertical no hay, hay poros horizontales, y hay de forma caída. Este es para desplazarse de cualquier momento, que esa es la móvil. Ok, línea de enganche, línea de enganche es, un segundo, y acá estamos. Línea de enganche debe acoplarse, ¿no? A través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, está en la parte de ahí, y acá, enganchando al otro mosquetón, en un punto de anclaje que resiste como 2.265 kilos. Ubicado en la cabeza del trabajador, como línea horizontal. Bueno, estos son datos que, más o menos se usa lo que es el peso, ¿no? Esto también lo van a encontrar en la norma G050. Ya, la altura, bueno, como les decía, debe ser mayor de 1.80 para poder usar la arnés. El trabajo de montaje, mantenimiento y reparaciones de estructura, la línea de enganche debe estar acoplada al sistema retráctil. El ascenso y el descenso a través de una estructura, durante la instalación del sistema de tensión de caídas, que se hará con doble línea de enganche con amortiguador de impacto. Acá tenemos una parte de lo que es arnés, ¿no? Arnés de cuerpo entero, ¿no? Y, bueno, el color del arnés, y ahí indica que es 1.80, la cola, digamos, disculpen. El arnés de seguridad, ¿no? Que el arnés de seguridad con amortiguador de impacto, doble línea de enganche con mosquetón. Este, por ejemplo, es un móvil, ¿no? Si está horizontal, pero es más que todo un móvil. La longitud de la cuerda de seguridad, 1.80, grábenselo siempre, es 1.80. Debe tener un amortiguador, debe tener un seguro. La cuerda de seguridad nunca debe encontrarse acoplada al arnillo del arnés, es verdad. Y los puntos de anclaje deberán soportar a menos una carga de 2.265. El armacenamiento, ¿no? El equipo de caída siempre tiene que estar separado en los arneses. Este equipo de armacenamiento, de forma, debe estar protegido por factores ambientales, no puede estar cayendo lluvia y todo, debe estar con techo. Con techo porque se desgasta, obviamente, nylon de manera rápida, digamos, no es un material que te dure muchos años. Deberán permanecer colgados, ¿no? Porque tú si lo tienes así, como una bola y lo botas, digamos, de ahí el nairo se comienza a arrugar y de ahí para ponértelo es un poco difícil y puedes cortarse en algunas partes. Nada de aceite, nada de pinturas, nada de químicos, ¿no? Y subvapores y materiales musocortantes en un lugar ventilado, evitando ambientes con humedad. Digamos, ok, quiero llegar a unas cuatro más y les presento el video para que puedan más o menos captar lo que les estoy diciendo también de una manera un poco más listosa. Ya. La fase de una caída, ¿no? Cuando es la fase de una caída, comienza en un momento cuando se produce el riesgo y culmina cuando se pide el control de la estabilidad. Luego tiene la caída libre, ¿no? La acción de caer antes que el equipo de tensión de caída se active, ¿no? Es ese momento en el que tú te caes y dices, ay, ya quiero, ya quiero me jala para arriba porque ya tengo la ruta. Desaceleración es la energía producida en la caída que debe ser disipada. El límite permitido de la fuerza transmitida al cuerpo es de 8.000 newton. El impacto disipa la energía a 4.000 newton. Ahora, el que absorbe es esa cosita como una colchón que ya lo van a ver en el día. El rebote que es el complemento del estiramiento del material cuando tú caes y subes y ya, ese es el rebote. Suspensión que puede causar vértigo, náusis, harturrimiento que te quedas ahí parado, ¿no? Así como de lo que pasó en la caída del Brasil, creo que este año, ¿no? Sí, de una construcción que los trabajadores y todos los demás se quedan colgados, ¿no? Porque se cayó un techo y estaban colgados porque estaban amarrados con su arnés, pero sin embargo dicen ahí algunas dudas que algunos solamente estaban agarrados con las manos porque no se habían colocado bien en su arnés. Pero bueno, ese es un tema ya de discusión ya que habrá pasado, ¿no? Pero eso pasó este año, sí. Ok, el factor de caída más o menos si tú quieres ya calcular todo, se calcula como la altura de la caída entre la longitud de la cuerda, ¿no? La caída varía entre 0 a 2. El punto del anclaje está por encima del trabajador, ¿no? A la manera que la altura de la caída es igual solo a de la caída es igual solo a la longitud de la cuerda. Factor 2, también que puede pasar es que el arnés anclado a la misma altura que el anillo, ¿no? Dorsal, la parte de atrás, por la que la distancia de la caída es igual a la longitud de la cuerda. ¿Verdad? Factor 3, 2, no, el factor 0, la altura de la caída es el doble de la caída. Digamos, hay varios factores, ¿ya? Pero, bueno, ahorita me explico. Caída en péndulo es cuando se trabaja lejos del punto de anclaje. La caída no desarrolla de manera vertical, sino que tendrá un trayectoria circular, ¿no? Por ejemplo, usted cae y en vez de ir para abajo vas a ir por lo mismo de que también está en la parte de arriba. Y ese va a ser tu caída, tu giro. La persona puede chocar contra la pared, postes, o sea, exacto, mientras haces el giro chocas con la pared. Otro tipo de caída que se da es esta caída que es la más conocida que es de forma en longitud. Ahí, 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 ahí sí te sube para arriba en lo que es suspensión. Te sube para arriba no se dice. Te sube en lo que es suspensión, ¿no? Entonces, ahí más o menos tienes tu longitud de la cuerda L1, L2 es la longitud del absorvedor que es el colchón que te digo y el L3 es la distancia desde el elemento hasta el enganche. Ok, vamos a poner el video en un segundo para poder seguir viendo al pismo claro. me avisan si van a escuchar el video, ¿sí? ¿sí? bueno, ya lo puse a ver si lo pueden ver acabo de ponerlo creo que acaba de salir y lo voy a poner voy a dar un segundo para que me envían de ahí, ok, si es que están escuchando el video porque he tenido problemas en algunas clases de cual pongo el video pero no escuchan. Se denominan sistemas anticaídas a un equipo de protección individual o conjunto de equipos de protección individual diseñados testados y ya se escucha certificados para detener la caída a distinto nivel de un trabajador durante el desarrollo de su actividad. La finalidad de los sistemas anticaídas es detener en condiciones seguras la caída del trabajador. Esto significa que deben evitar que el trabajador choque contra el suelo o cualquier estructura situada por debajo de su posición y que la fuerza de impacto o fuerza de choque que recibe el trabajador al ser detenida a la caída se reduzca a límites soportables físicamente. El componente fundamental de un sistema anticaídas se denomina arnés anticaídas. El arnés anticaídas es un elemento de prensión que envuelve el cuero del usuario. Este elemento debe ajustarse adecuadamente al citado cuerpo del usuario. Tirantes Perneras Banda subglúteas Anillas para conexión a un dispositivo anticaídas Es incorrecta y peligrosa la utilización de cualquier otra anilla no marcada con la letra A para conectarse a un dispositivo anticaídas. Sistema anticaídas formado por un arnés anticaídas, un elemento de amarre y un absorvedor de energía. Durante el uso de este medio de protección los anclajes deben ser sólidos. Los puntos de anclaje deben estar situados lo más alto posible tomando como referencia la posición del usuario y la anilla del arnés anticaída del mismo. Siempre debe utilizarse un absorvedor de energía. Esto asegura que en el hipotético caso de producirse una caída, la fuerza de impacto que llegará al usuario esté dentro de los límites de resistencia de un ser humano. respetar estrictamente la altura de seguridad en uso, es decir, lo que se denomina espacio libre o distancia de seguridad, espacios sin obstáculos por debajo del usuario que si se respeta garantiza que el usuario no chocará ni contra el suelo ni contra ninguna otra estructura. Sistema anticaídas formado por un arnés anticaídas conectado a una línea de anclaje horizontal a través de un elemento de amarre. Este sistema se emplea normalmente tanto para proteger al usuario durante los desplazamientos horizontales en el acceso al lugar de trabajo como durante la realización del trabajo en tales condiciones. Este sistema se utiliza sobre todo en cubiertas y desplazamientos horizontales sobre suelos frágiles. El sistema indicado está formado por un arnés anticaída unido por un elemento de conexión o amarre a una línea de anclaje horizontal. Sistema anticaídas formado por un arnés anticaídas conectado a su línea de anclaje vertical mediante un dispositivo anticaídas. El sistema que se describe es el utilizado como medio de protección durante el acceso, desplazamiento y ejecución de cualquier actividad laboral en el plano vertical sobre todo tipo de estructuras verticales. Se utiliza en torres de telefonía, aerogeneradores, antenas y mástiles de telecomunicaciones, torres y apoyos del sector eléctrico, protección en bordes de forjado en obra. El sistema indicado está formado por un arnés anticaídas unido por un elemento de amarre o conexión a un dispositivo compatible con la línea vertical de anclaje. La línea de anclaje puede ser un cable metálico, un raíl o una cuerda. Durante la instalación del dispositivo sobre su línea, antes de la utilización de este medio de protección, las pautas a seguir por el trabajador tienen como fin que el uso sea correcto, eficiente y seguro. Comprobar el buen estado de la línea de anclaje y del dispositivo que se instalará sobre la misma. Identificar la línea con la finalidad de instalar únicamente sobre la misma el dispositivo compatible indicado por el fabricante. Instalar el dispositivo compatible con la línea. Comprobar que el dispositivo está adecuadamente orientado. Si tiene marcajes en forma de flechas de orientación, las flechas deberán estar hacia arriba, que desliza hacia arriba y hacia abajo y que bloquea adecuadamente a carga. Lo comprobaremos de manera posible tomando como referencia la posición del usuario y la anilla del arnés anticaída del mismo. Siempre debe utilizarse un absorvedor de energía. Esto asegura que en el hipotético caso de producirse una caída, la fuerza de impacto que llegará al usuario esté dentro de los límites de resistencia de un ser humano. Respetar estrictamente la altura de seguridad en uso, es decir, lo que se denomina espacio libre o distancia de seguridad. Espacios sin obstáculos por debajo del usuario que si se respeta garantiza que el usuario no chocará ni contra el suelo ni contra ninguna otra estructura. Sistema anticaídas formado por un arnés anticaídas conectado a una línea de anclaje horizontal a través de un elemento de amarre. Este sistema se emplea normalmente tanto para proteger al usuario durante los desplazamientos horizontales en el acceso al lugar de trabajo como durante la realización del trabajo en tales condiciones. Este sistema se utiliza sobre todo en cubiertas y desplazamientos horizontales sobre suelos franales. El sistema de anclaje tira el link a Andrea del video que voy a pasar a Adrián para que lo pase con la clase y lo puedan tener en el drive. Ya, perfecto. Entonces vamos a seguir con la clase. Dejar de compartir esto. Gracias por ver el video. Más o menos ahí ya he explicado cómo en el video cómo qué es lo que debes tener dependiendo de qué trabajo vas a hacer, si va a ser vertical y todo. Ahí ya son varios tipos en el cual tú tengas que usar pero siempre todos tienen arnés, todos tienen línea de anclaje y todo. Si no, consta más del tema de cómo manejarlo o cómo qué poner, qué extra poner para que pueda ser mejor. Bueno, ya. El síndrome del arnés que es el rescate del trabajador establece cuando una fatura puede ocurrir dentro de los minutos en lo que se espera por el rescate después de una caída y el promedio de rescate de esta caída desde 15 minutos. Es más que todo lo que le indiqué de Brasil que estuvieron esperando un buen tiempo los trabajadores colgados y ese es el síndrome del arnés. Bueno, acá en temas de tipo de rescate es el autorrescate puede ser un traje en altura toma de decisión adecuada que utilizará su propio equipo para realizar el autorrescate un 90% de los trabajadores caídos llevan a cabo un autorrescate digamos ellos mismos se comienzan se caen y de ahí ellos mismos se comienzan a jalar. este es un sistema de tracción mecánica asistida por un sistema de cable o cuerda este también es un autorrescate este es un sistema de autorrescate que no es posible digamos es posible digamos que tú te puedas te jala como una polea es una polea en el cual te hace un misaje y te hace y ya te levanta y ya te quedas en el lugar digamos correcto y ya no te estás cayendo llegamos primero debes asegurar el área evaluar la planeación de operación es más que todo un rescate como que hay que hacer porque rescatar a uno de altura es porque también te tienes que mover en altura estabilizar la remisión del accidentado evaluación de la maniobra verificación y condiciones de los rescatistas si la persona todavía está digamos ha tenido un golpe o está consciente o inconsciente en el cual por ejemplo tenemos las barandas que algunos los ponen yo he visto casos de que han puesto las barandas y lo han puesto a la mitad de tu cuerpo prácticamente no es nada porque igual te vas a caer tú eres la persona es más alta y la baranda está en mitad de tu cuerpo ni a mitad un poco más abajo eso no se define como barandas en realidad pero algunas de estas barandas lo ponen como pasamanos y que de repente se pueden enganchar y vayan caminando como un poco móvil caminando de forma segura en estas construcciones de barandas pasamanos y barandas intermedias se usarán tubos metálicos de preferencia fierro galvanizado o materiales que cumplen con la resistencia indicada se prohíbe el uso como baranda de cabos de nylon manila alambre o elementos similares eso es verdad porque no siquiera te sostienen no están en techo hay lluvia todo y se puede malograr el nylon y todo eso entonces las barandas deben ser de metal no de metal es pie ya andamios los andamios ahora tú vas a decir cuántos andamios hay un montón no hay un montón hay algunos tipos andamios simples con doble cuerpo no sé qué más triple cuerpo y bla 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 es depende como tú o qué altura quieres llegar o qué quieres hacer obviamente para tener un andamio es importante decirlo debe estar certificado ya cuando tú pides alquiler de un andamio el andamio entonces sí o no es algo que yo hay algunos que cuando he ido a provincia algunos tienen andamios pero que ellos mismos lo han hecho lo han elaborado y a las mismas personas que alquilaban lo han elaborado ahora no cumple con los certificados ni nada de eso entonces algunas empresas lo alquilan porque es más barato pero es más peligroso entonces un andamio siempre debe estar certificado ahora cómo lo usas en andamio todo como lo armas hay cursos todavía para enseñar hasta cómo armas un andamio el piso donde se armará el andamio se debe encontrar nivelado eso es verdad no firme en las fotos de arriba vimos a un andamio que estaba sobre unas sillas eso no debe estar firme cualquier elemento de un andamio que haya sido dañado por cualquier razón debe ser inmediatamente reemplazado eso es verdad debes también asegurar que los enganches de los tubos estén ok ok también porque algunas están deterioradas o no sé ha pasado que las hay algunos andamios que son móviles que tienen rueditas que se los puedes empujar y hay estos andamios que no una vez los construís ahí para llevar a otro lado tienes que desarmarlo y llevarlo a otro lado y ponerlo la mayoría ahora es móvil pero todavía existen andamios que ni siquiera no son móviles no se pueden mover lo haces ahí y ahí acaban bueno metálicos o tablones de madera como les indico los tablones estarán libres de nudos rajaduras astillados o cualquier otro efecto que disminue su resistencia estructural ahora tú me dices ¿qué es nudo Joana? el nudo es cuando tú haces la madera cuando ves la madera el árbol no ves que es como un circulito así que va por adentro ese es un nudo ¿no? y está medio rajado ese es el nudo y bueno rajaduras y así ya ya sabemos qué es pero los nudos se rompen con más facilidad porque ahí es el punto donde el árbol es el punto de quiebre es el punto que se unen todos los nuditos toda la parte de la madrita y ahí es un poco más fácil de romper ya algunos indican que acá no sé eso es lo que dicen yo lo comento algunos indican que acá la mayoría tiene nudos pero no son muy duran un poco más porque no son muy o sea muy estrictos no se ven o sea no se ven muy ¿por qué es? porque un árbol le comento un árbol cuando cambia de estación normalmente no acá en Perú porque las estaciones varían mucho pero antes cuando las estaciones eran muy marcadas en otros países era por ejemplo invierno super invierno frío diré verano recontra verano entonces cuando también hacían esos cambios de estación la madera del árbol marcaba su su arito ¿no? y eso en realidad te diré que tienen aros ya se dice que indican que eso es pero ahora ya no se puede ver no se puede ver bien porque el clima ya ha cambiado un montón y entonces se ven estos aros en las maderas y cuando tú lo cortas ya son como pequeños nudos y acá hay bastante cantidad de nudos pero por lo mismo que sus situaciones son muy su clima es raro y a la vez no es tan marcado entonces esos nudos no se rompan fácil o pueden que se se rompan fácil entonces ahí por ahí hablan los ingenieros forestales en realidad hablan sobre este tipo de no sé nada esa actividad de este tipo de digamos de capacidad o recepción que tienen los árboles para los climas y al final bueno ya sabe la madera y la madera ya sabemos a dónde va a todo lo que se tiene que armar voy al desvío bueno ahora tenemos el tipo de escalera las escaleras tijeras las escaleras tijeras son las más conocidas las que la mayoría lo usa la inclinación de la escalera debe ser tal que la distancia del pie a la vertical L4 esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud correspondiente a una inclinación de 75 es cuando la escalera es digamos lo pones en la pared ahora el ángulo de apertura de una escalera de tijera como el que estamos viendo en esta imagen es de 30 grados como máximo para la estabilización de la escalera se pueden emplear zapatas antidealizantes justo le iba a decir es importante tener que las escaleras tengan como unas zapatitas que son como las unos ganchitos también tienen como unos ganchitos que se atrapan ahí o una o como algunos tienen como un metal ¿no? que hace que el estanque entre comillas se ponga se queda firme ante el piso y no está rebalado una vez vi un accidente que estaba usando una escalera de tijera de tijera de tijera de tijera y la persona estaba ahí entrajo altura y comenzó a llover comenzó a llover y su zapata antidealizante no estaba correctamente digamos estaba un poco desgastada ya y cuando comenzó a llover se y el señor se cayó entonces hay que tener en cuenta siempre las zapatas los antidealizantes de las escaleras y sobre todo no hacer estos trabajos de altura cuando estás en lluvia ya por favor los trabajos en altura en lluvia no se pueden hacer ya bueno sigamos este es el petar que es el permiso escrito de trabajo de altura que ya le hablamos que es digamos es el documento que utiliza la ejecución de trabajo de alto riesgo se debe tener en cuenta en estos el área el lugar de trabajo el dos número dos el sistema de protección de anticaídas tres los EPP que EPP vas a usar que EPP no los peligros y el riesgo de cada cosa otras adicionales que se requieren por la necesidad de trabajo de repente puede ser a ver no sé otros EPP que no sean de trabajo de altura o de repente las herramientas que vas a llevar en la parte alta entre otros luego está el tema del reglamento en sector de construcción que es el 011 de 2019 TR que también bueno pueden google si desean por ahí los que están en sector de construcción puede enfatizarse un poco más en esto bueno estos petal que son las actividades que van de acuerdo a la norma G 050 no es que yo lo digo no es que el trabajador la empresa lo dice no eso está en la norma y está escrito que debe realizarlo seguridad de salud de trabajo no y bueno tu permiso de autorización debe tener requerimientos de seguridad de quien lo hace también debe estar llenado por el asesor debe estar firmado también como les he dicho debe decir aquí ahora comienzas aquí ahora terminas no que una hora más una hora menos no a ver es preferible que te pases que digas termino en una hora que es más probable o sea es mejor que que sobre tiempo a que falte más o menos ahí hay que promediar bueno el ATS que es el análisis de trabajo de seguro que es una herramienta de gestión de seguridad también para implicar peligros y riesgos similar a los a los a los a los a los permisos de trabajo de trabajo pero en este caso esto es más general no te indica si lo tienes que hacer para una altura para una soldadura no eso puedes hacer en cualquier cualquier trabajo de alto riesgo o trabajo que no sea de alto riesgo pero que implique que vas a laborarlo por ejemplo trabajo que se pueda hacer caída de nivel por ejemplo trabajo de no sé gaspitería y esas cosas también se puede hacer un ATS y que sea no rutinario otro otro artículo que señala en esta DS es que antes de iniciar la actividad debe repartir bueno el ATS como les indicado debe ser todo en junto debe indicar de todos no es que solo el de seguridad lo va a hacer sino todos lo tienen que hacer también se debe entregar al final el ATS digamos al jefe o al prevencionista de riesgos este prevencionista lo va a archivar y lo va a tener guardado no es que lo bota si es un día y acabo no lo va a tener guardado bueno este es más que todo también ese es el procedimiento acá vamos a ver algunos casos ya por ejemplo acá indica salieron mueren dos obreros y nueve quedan heridos tras caer el andamio en el cercado ya esto fue bueno bueno plataforma se dio cuando los 11 trabajadores estaban más de 12 metros de altura 11 obreros que trabajaban en la construcción de un edificio en el cercado de Lima cayeron ayer de un andamio desde una altura de aproximadamente de 12 metros dos de ellos uno de solo 21 murieron en el lugar mientras los otros dos quedaron gravemente heridos los obreros contratados por la empresa flat arequipasac realizaban una excavación para la construcción de cinco sotos bueno le habrán dado su uniforme pero de repente o no lo han capacitado o no le han dado sus expertos otro accidente que vimos bueno que se queda salen las noticias ya de un buen tiempo albañiles este es 2019 albañil se falleció tras que era el del décimo piso de un edificio de construcción en Gamarra un obrero de 43 años realizaba trabajos de acabado en una de las vías del edificio cuando aparentemente se equilibró perdió el equilibrio y cayó bueno ahí está al costado su esposa indicó que no contaba con el PP y que le mandaron hacer ahora este tema es muy delicado ¿por qué? porque tú puedes no contar con EPPs y puedes negarte a trabajar o sea está en tu ley en el cual tú puedes negar y puedes decir no, a ver yo no voy a seguir trabajando si es que no me das mis EPPs no voy a seguir trabajando si es que no me de repente me cambias el EPP porque te está desgastado la mayoría a veces no lo hace por miedo uno por miedo dos porque dice por factor confianza de que no le va a pasar nada y que es un ratito pero eso está mal porque mira si este señor de repente hubiera indicado a la empresa que no le daban o sea hubiera denunciado a la empresa que no le dan EPPs la empresa es posible hasta que cierre o sea si se va y le indica o le va se hace su queja la empresa no le va no lo va a votar a él más bien lo van a hacer o van a cerrar la empresa o le van a llamar la atención a la empresa y le van a dar al final a esa empresa no solo a ese trabajador sino a todos los trabajadores que puedan atender esa empresa entonces ahí es importante ahí falleció está bien pero es importante que los trabajadores sepan sus derechos en este caso ok ocurrió al caer del piso 14 de un edificio en construcción de Miraflores esto fue en 2013 ya un trabajador de 22 años como Benson trabajadores bueno el de arriba era 40 el primero fue 21 estación de 22 murió instantáneamente al caer desde el piso 14 de un edificio en construcción de Miraflores la víctima se encontraba pintando cuando de pronto cayó por el agujero donde se iba a instalar el asesor entonces bueno uno puede ser algunos pueden decir que a la gente le pasa esto porque fue confiante la tenía mucha confianza de que no le va a pasar nada y está acostumbrado a trabajar así y ahora los jóvenes también son muy confiados porque bueno a ver no me va a pasar nada y me puedo colocar por acá por acá y también les puede pasar eso entonces ahí yo creo que gana más el factor de confianza que tú tienes pero al final bueno ocurre un accidente y ya no puede pasar entonces más que todo es es solo el altura voy a dejar de compartir disculpa ok ese es el tema del día de hoy del trabajo de altura le voy a pasar el link a a Adrián para que les pueda pasar a ustedes en su drive y bueno el tema que también les van a pasar por favor si quieren saber más del tema de trabajo de altura lean esta norma voy a proyectarlo un segundo lo tenía acá ok norma G050 que como les indico está en seguridad durante la construcción instalar referencias normativas ahí recién se está compartiendo bueno acá te indica más que todo acceso y guía de circulación vías de evacuación y salas de emergencia no señalización iluminación ventilación hasta te indica cuántos baños debe haber en el sector de construcción dependiendo de cuántas personas trabajan en un sector de construcción pero en esta parte trabajo de altura un segundo ok esta parte de lo que es trabajo de altura habla más que todo del casco de seguridad lo que debes tener los EPPs que debes tener bueno es de trabajo también de caliente el arnés de seguridad los guantes de seguridad pues acá indica no deberá ser superior a 1.80 metros es lo que le indica los puntos de anclaje el peso es 2.265 los zapatos deben ser dieléctricos los equipos de protección bueno acá habla también de trabajo de caliente trabajo de espacios confinados de lo que vamos a hablar en las otras clases pero acá habla más que todo de todo lo que es trabajo de alto riesgo bueno y eso de todo ha sido la clase del día de hoy más bien muchas gracias chicos bueno buenas noches que descansen y le doy el post